Yo vi venir una nube como queriendo llover como quieres que te olvide si te empiezo yo a querer Cuando vine por tu mano no me la quisieron dar me contestaron tus padres con otro se va a casar que desgraciada es mi suerte y amargura me dejó mejor rindieron la muerte que vivir yo sin tu amor Dime que andas haciendo chupa rosa en esa flor que no ves que son de rosas los labios de mi amor cuando vine por tu mano no me la quisieron dar me contestaron tus padres con otro se va a casar que desgraciada es mi suerte que amargura me dejó mejor prefiero la muerte tener que vivir yo sin tu amor que no me la quisieron dar yo sin tu amor que te empiezo yo sin tu amor Gracias por ver el video